Tal comienzo de las cosas existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tal comienzo que estaba Él, el verbo era la luz verdadera, que viviendo en este mundo, ilumina a todos los otros. Tal comienzo de las cosas existía el verbo, y el verbo era la luz verdadera, que viviendo en este mundo, y el verbo era Dios, 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 y el verbo era Dios. Tal comienzo de las cosas existía el verbo era Dios. Tal comienzo de las cosas existía el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Tal comienzo de las cosas existía el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Tal comienzo de las cosas existía el verbo era Dios, y el verbo era Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.